Bueno señores, atentos a lo que vamos a hablar en este video, porque tenemos información oficial de EA Sports, tenemos nueva actualización, transferencias de equipos que hace mucho tiempo que se venían pidiendo dentro del juego, vamos a estar hablando de esto, y algo, digamos, pensando lo que podría llegar a ser un futuro lejano, con algo que ustedes me preguntan muchísimo en la caja de comentarios, señores. Entonces, ¿puede ser esto posible? ¿Algún día podremos ver una asociación tan importante como EA Sports y cierta empresa que diseña videojuegos para la creación de un nuevo juego de fútbol? Señores, en este video vamos a hablar de qué es lo que se sabe hasta ahora de todo esto, como siempre gracias por estar, les arriesgo que revienten ese like para más, recomendarles como siempre la mejor aplicación que se pueden descargar a su celular, que es OneFootball, con esa aplicación que está totalmente gratis, que se lo dejo siempre en el primer link en la descripción del video. Ustedes, una vez que ya la tienen, pueden ver todos los equipos de todas las ligas, pueden seguirlos, pueden personalizar las notificaciones para que les lleguen de los equipos, que ustedes obviamente elijan más, tienen videos oficiales, entrevistas, tienen también temas de fichajes, traspasos, cómo se están armando los equipos para las próximas fechas y demás, como siempre OneFootball, amigos, los dejo ahí abajo. Bien, señores, empezamos con el tema de la actualización de hoy, actualización de plantillas, actualización que se pedía hace bastante porque tiene que ver con las transferencias y esto está bueno para aquellos que están queriendo empezar a jugar, digamos, lo que es un modo de historia o algo de eso, o simplemente para aquellos que juegan, por ejemplo, las divisiones online, las temporadas online, y ahí tienen, digamos, a todos los equipos, selecciones, todos los clubes actualizados, a la fecha. Y hicieron una actualización muy importante con respecto a los jugadores más importantes del mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos actualización de Alisson Becker, de Kimmich, de Salah, de Son, tenemos de Rubén Díaz, de Kroos, de Navas, Joao Cancelo, Goretzka, Sommer, Fabinho, Vilinkovic, Valverde, sí, fíjense todos los jugadores que tenemos acá actualizados, no voy a nombrar uno por uno, ustedes lo están viendo acá en esta listita que tenemos de la página de sofifa.com, que lo pueden chequear ahí. Y tenemos, esto es una actualización de jugadores que algunos, por ejemplo, le subieron, le bajaron las stats conforme al rendimiento que están teniendo las últimas semanas, y otras actualizaciones son más que nada de hasta la altura del jugador, hasta el peso del jugador, hasta la posición del jugador se las cambian, y también tenemos, por ejemplo, traspasos, fichajes, ¿no? Actualización de la Liga Argentina completa, amigos, sí, por ejemplo, acá tenemos a Arias, el arquero de Racing, que le subieron el peso de 82 a 89, a Romero también tenemos de Boca, le cambiaron la posición. Acá tenemos a Marconi Independiente, a Vecchio de Racing, tenemos acá al arquero de Independiente también, que le actualizaron, le subieron dos kilitos, le subieron el peso, ¿sí? Creo que ya lo dije en otro video, más allá de todas las críticas que le hacemos a EA, por la cuestión del presente, de la jugabilidad que tenemos actualmente, de cómo está el gameplay actualmente, que eso da para mucho de qué hablar siempre, ¿no? Pero más allá de todo esto, hay que decir también lo que está bien, y en el caso de cómo actualizan el juego, digamos, en cuanto a traspasos, en cuanto a jugadores, en cuanto a todos estos, agregados que van haciendo, la verdad que me parece muy bueno, sí, me parece un trabajo muy muy bueno, no hay otros juegos de fútbol en este momento que actualicen así como tan rápido a los jugadores, y eso me parece un punto muy muy a favor en FIFA 23, ¿sí? Ahora bien, algunos por ahí me preguntan el tema de las caras, si actualizaron, me parece que no, aparentemente no me tiraron la actualización de Face, ¿sí? Pero eso es otra cosa, las Face es otro tema, ¿sí? Es otra cosa totalmente distinta, pero hablando de eso, fíjense que el Manchester City hizo este, digamos, esta presentación de Julián Álvarez, ¿no? Que, bueno, presentándolo en el FIFA, y, bueno, presentándolo como jugador del Manchester City, lo puso la cuenta oficial, pero bueno, o sea, todo bien con la presentación, pero fíjense, la cara no tiene el escaneo facial, o sea, todavía hay a Sport, ni siquiera se toma el trabajo de escanear a jugadores que fueron campeones del mundo, ¿no? No solamente Julián Álvarez, sino Depol, todavía sí, con la cara genérica, hay muchos jugadores de Argentina con la cara genérica, de muchas selecciones como de Francia, o, bueno, selecciones que llegaron lejos, ¿no? Al Mundial, también con caras genéricas, y, o sea, y eso fue la verdad que un punto muy en contra, ¿no? El tema de lo que hicieron con el Mundial, ¿no? No es una cuestión de dinero, no es una empresa indie, a Sport, o sea, es una empresa enorme, con mucha tecnología, con muchos recursos, ¿no? Y no se toma el trabajo de hacer, por lo menos, las cosas completas, ¿no? Como deberían hacerlo, y además con un juego que se paga bastante caro, ¿sí? Que es un juego que no es gratis, o sea, entonces por eso se le exige tanto a Sport, no es que uno exige porque quiere hatear al juego, porque quiere lo peor, todo lo contrario, si exigimos es porque queremos lo mejor en el juego. Para mí la cara, obviamente, no es lo más importante del juego, pero digo, es un pequeño ejemplo. Bien, ahora pasamos de tema por algo que seguro muchos habrán entrado al video. ¿Será esto posible? Escuchen este comunicado de la cuenta de Foodzone, que es una página muy grande, ¿sí? De Twitter, que dijo lo siguiente. Exclusivo, dice, FIFA ha estado en conversaciones continuas con 2K Sports sobre el mercado potencial para crear un nuevo juego de fútbol. Nada ha llegado a buen término en los últimos tiempos. Esto ya se venía hablando de hace mucho y ustedes me lo presentan, creo que en cada video siempre veo un comentario hablando de este tema, ¿no? ¿Será que alguna vez se podrán fusionar, muchos me dicen, ¿no? Si se podrá fusionar Electronic Arts con Konami y crear un juego así con la jugabilidad que tiene Konami en eFootball y los contenidos que tiene FIFA en su juego, se podrá. Obviamente que Konami y eSports son totalmente incompatibles, o sea, son dos empresas totalmente diferentes. Pero sí que parece que hubo un acercamiento de eSports con 2K, ¿sí? Con la empresa 2K Games, que hace, bueno, los juegos de básquet, que hacen juegos con unos gráficos terribles, muy, muy buenos, la verdad. Y parece ser que todavía no han llegado a buen puerto. Que seguramente muchos de 2K quieren hacer un juego de fútbol, o sea, el tema es que por ahí los dueños, digamos, de la empresa no están dispuestos a hacer dicha inversión en lo que tiene que ver con licencias y más, porque saben que la gente es muy, o sea, el público es muy, muy exigente. Estamos en el año 2023 y se exige absolutamente todo. Se exige mucho básicamente porque estamos en un año ya en que vemos, por ejemplo, otros juegos que hacen cosas terribles y entonces se les exige lo mismo para los juegos deportivos. 2K por ahí no quiere tomar la iniciativa solamente de hacer ellos un juego porque sería demasiado peso para ellos y no quieren, digamos, de alguna manera arruinar su reputación, ¿no? Porque imagínate que les sale mal y quedan muy mal parados, ¿no? Entonces, por ahí asociándose con alguien, ¿no? Que alguien se encargue de las licencias, como en el caso de FIFA, que se puede tranquilamente encargarse de las licencias con todo el dinero que tiene y ya que está enfocado en los juegos ya de fútbol. Y 2K por ahí encargarse lo que tiene que ver con los modos de juego, encargarse con lo que tiene que ver las, bueno, los gráficos, o sea, o más que nada el tema de la jugabilidad y demás. Entonces, amigos, pero esperen, 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 obviamente esto no es oficial, ¿no? Espero que me hayan entendido la gran mayoría. Esto no es que lo hizo un comunicado de Asport ni nada. La cuenta de Foodzone es una cuenta muy grande, pero que ellos no son, digamos, de Asport, ¿sí? O sea, aclaro y espero que la mayoría entienda que esto no es nada, nada oficial porque no me van a decir de acá, ay, que vos me dijiste que habían salido, que se iban a social y al final no hicieron nada. No, es que esto es una suposición. Está diciendo, el tuit lo dice, o sea, se supone de que FIFA se acercó y tuvo conversaciones con 2K, pero hasta ahora no llegaron a buen puerto, o sea, lamentablemente no llegaron a buen puerto. Pero bueno, ¿quién dice que por ahí en un futuro algo así se puede dar, amigos? Soñar no cuesta nada, ¿no? Pero bueno, mientras tanto esperemos que ellos mejoren lo que vendría a ser todo lo que tengan que mejorar el juego. No solamente el gameplay, no solamente la jugabilidad, sino también la optimización, la mala optimización que hay, por ejemplo, en las PCs. Los grandes bugs y errores que tiene el juego, tanto en PC como en las consolas. Y muchísimo, muchísimo más. Los leo en los comentarios con respecto a esto, a todo esto que hablamos. Como siempre, gracias por estar. Le doy para más. Un saludo.